Al doctor que yo tengo unos días diciéndole, para mí, uno de los mejores en su área, tanto en República Dominicana como en toda el área del Caribe. Así lo he presentado y así le he dicho a ustedes. Un neurocirujano que sabe lo que está haciendo. Además, con una vasta experiencia en la materia. Así que tengo con nosotros ya a mi lado, no a mi diestra, sino a mi siniestra, a mi izquierda, el doctor Cuello Rotellini. Buenos días, doctor. Príncipe. Dios le bendiga. ¿Cómo se siente? Gracias. Estamos bien. Gracias a Dios. El doctor Cuello Rotellini que brinda su servicio, como yo le he dicho y le estoy diciendo en estos días, le he dicho en el Centro Médico, doctor Ovalle. Doctor, estamos ya en materia y entrando en materia. Hay muchos problemas, principalmente en República Dominicana. He escuchado mucha gente hablar de que tengo hernia en la espalda, de que tengo hernia discal, de que tengo un disco que me resbaló, que tengo dos discos que se me fueron, que tengo una desviación en la columna. ¿A qué se debe que el dominicano padezca tanto de estos dolores fuertes de espalda? ¿Por qué el dominicano es tan propenso a tener problemas de espalda? Es cultura, Mario, porque primero, la espalda siempre hay que mantenerla derecha. O sea, aún para tú bajarte al suelo y levantar algo, tú no puedes doblar la espalda. La espalda siempre tiene que estar derecha. ¿Derecha? Porque no nació para doblarse a menos que tú estés haciendo ejercicios específicos de tronco. O sea, que lo ideal es cuando uno va a sacar algo, coger algo del suelo, mantener la espalda siempre derecha. O sea, hacerlo por ejemplo así. Tú vas a coger algo del suelo, no hagas así, doblando la espalda. A esto, doblas rodillas, tobillo y cadera y coge lo que tienes que coger. Y la espalda la deja derechita. Ok. O sea, y cuando te sientas, no te sientes, como se dice, más sentado como tirado en el asiento. Use la espalda, porque para eso es. O sea, siempre proteger la espalda manteniendo su, ¿cómo se dice? Su postura recta. En lo posible. Ok. Entonces, eso va a ser una situación permanente de nosotros. Los dominicanos, ¿por qué? Son muy pocos, para no decir, hablar de porcentaje, pero son muy pocos los dominicanos que tienen esa cultura. El de doblarse, sentarse derecho, es muy difícil. Entonces, es por eso, ahí es que está entonces el quid del asunto. De que los dominicanos principalmente tenemos tantos problemas a nivel de espalda. Que se puede hacer, cómo se puede llevar educación al dominicano para que entienda que el no sentarse bien, el no doblarse bien, trae como consecuencias problemas de la columna, problemas de la cintura, problemas de los discos. Pero hay una situación también que yo quiero que usted trate, y el asunto de las hernias. Hay mucha gente con hernias a nivel de la cintura, a nivel de los discos, a nivel de la columna. ¿Por qué se forman tantas hernias en el cuerpo? ¿A qué se debe? Bueno, tiene que ver con el descuido, sobre todo a nivel laboral, porque teóricamente, todo obrero que trabaja en una empresa, que su labor es cargando pesos, debe hacerlo con un protector de espalda, una faja especial que se usa para cuando usted está cargando objetos pesados. Eso es lo primero. Y lo segundo también es el asunto de los ejercicios regulares, que son muy sencillos, porque por ejemplo, para hacer ejercicio de columna, es tan sencillo como usted colocarse en el cubito supino, o sea, boca arriba, como decimos nosotros, y levantar las piernas y hacer este movimiento, en el cubito supino obviamente, tocándolo horizontal, y hacer este juego, sin tocarse la oreja, para que no haya problemas cervicales. Hacer eso. ¿Siempre sin tocarse la oreja? Sin tocarse la oreja. Sí, sí, porque puede lastimarse la columna cervical, si comienza a... Ah. Sí, es bueno que la mano solamente se presente a la cabeza. Ah, o sea, sin tocar la oreja, si no hay. Exacto. O sea, que no es siquiera tocarse en ningún lado. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, porque te hace ejercicio de la pared anterior de abdomen y de la espalda. O sea, que a la vez estás ejercitando los dos juegos de músculo que tienen que ver con mantener la espalda derecha. O sea, que las hernias, si la tiene con este ejercicio, puede lograr... Fortalecer la parte muscular, que es la que te va a dar el soporte suficiente para que la parte ósea no cargue la mayor cantidad de peso. Porque se dice que las hernias son un cúmulo de grasa dentro del organismo, o algo así. Se forman por la grasa dentro del cuerpo, ¿o no? ¿Cómo es? No, no. Es el núcleo pulposo. El núcleo pulposo, hay entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, hay un disco. Ok. Ese disco tiene una parte externa, de tejido fibroso, y dentro hay una sustancia que es como la esponja, como parecido a los frenos. Ok, ajá. Que crean, disminuyen el impacto, los impactos. Ok. Eso sería como unos cojines que permiten que la columna pueda doblarse para un lado y para otro. Entonces, nosotros tenemos un ligamento longitudinal anterior en la columna y un ligamento longitudinal posterior en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y en la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Que bueno sería traer, la próxima vez, prepararnos mejor para traer imágenes y presentárselas al país para que vean cuál es la situación. Porque yo tenía una confusión en eso, porque a mí me dijeron, alguien me dijo una vez que las hernias se formaban en el organismo por la grasa. Porque normalmente la persona así como diógenes, que están medio gorditos como yo, acumulamos más fácil las hernias en el cuerpo por la grasa que la persona completamente delgada. Puede ser esa misma persona o esas mismas personas que tú señalas, tú y diógenes, pero con el simple ejercicio que te dije de levantar las piernas y presentar, hacer eso, estás haciendo tanto la parte anterior, el abdomen, que es la faja natural de nosotros, más los músculos para vertebrales. Atención, José Carlos, tú que estás ahí mirando en el máster, te está hablando un neurocirujano con vasta experiencia sobre el tipo del ejercicio que tiene que hacer a nivel de abdomen y de espalda. Que estos muchachos van a los gimnasio y tienen entrenadores ahí que les enseñan, pero no científicamente como debe ser ese ejercicio, que es el de no acumular grasa o prevenir el asunto de hernia a nivel de disco o problema a nivel de columna. Hay una situación, doctor, ¿cómo se nace o se hace el asunto de las desviaciones en la columna? Se puede nacer y se puede hacer, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿De dónde sale? Nosotros tenemos, como los países en vías de desarrollo, para no decir en su desarrollo, el niño muchas veces no recibe los nutrientes suficientes, específicamente calcio, para tener una columna sana. Entonces, ahí vienen la osteoporosis, las deformaciones de la columna, la escoliosis, sifosis, o sea, todo ese tipo de patología propio de una alimentación inadecuada en la infancia. O sea, que a partir de ahí es cuando comienzan todos los problemas. O sea, que la cantidad de calcio, que también es otro problema en República Dominicana, principalmente por la mala alimentación, niños que nacen de familias muy pobres, que no tienen la capacidad económica para alimentar a esos niños, pueden, desde su nacimiento, empezar a tener problemas por falta de calcio. ¿Y cómo se enfrenta la situación? Yo, en estos días, y ya he tratado algunos casos de jovencitos, jovencitas, que han tenido que hacerle cirugía con deviación, inclusive, con la columna así, prácticamente de esa forma, jovencitos y jovencitas, que ya han tenido problemas hasta para caminar por la deviación de la columna, y se le han hecho cirugía para enderezar esa columna. ¿Cómo, qué garantía hay de que esos muchachos que tienen ese problema de desviación con una cirugía puedan volver, se puede volver a la normalidad, enderezando esa columna? Se puede acercar a la normalidad, pero no llegar a la normalidad, porque, como dice la expresión, algo que nace torcido, no se lo endereza. Sí se puede hacer ciertas correcciones, pero no pensar que se va a hacer algo perfecto, como debía ser desde un principio, porque si no fue bien nutrido el niño, tanto en el seno de su madre, en la barriga, en el útero, es la misma situación que va a haber ya cuando el niño salga del útero, que no tiene alimentación adecuada. Sin embargo, ahora está la cuestión de la escuela de tanda, extendida, que los muchachos se pasan todo el día. En la medida en que el alimento que se le dé a los muchachos estudiantes en las escuelas dominicanas, una alimentación adecuada, en esa misma medida se puede ir atacando la situación de la escoliosis y las deformaciones de columna en los niños. Eso es una niña de 12, 15, 16 años, que se le practique una cirugía de columna, por ejemplo, ¿no tiene problema al final, si se casa, de poder tener hijos sin problema, de hacer una vida normal sexualmente? Sí, yo creo que pueden hacer su vida social, perdón, sexual, de manera normal, pero va a ser siempre algo que se va a cargar, porque eso viene desde la misma infancia. Es difícil tú, lo que no se le puso atención en el momento más apropiado, resolverlo tardíamente. Ahí, ¿cómo se dice? Estoy buscando la palabra, parches. Ok. En una situación que debió ser resuelta en el útero y en la primera infancia. Ok, porque yo conozco una cirugía que se le hizo a una niña, a una jovencita, de 15, 16 años, que se utilizaron unos 42 tornillos. Mucho hardware. Exacto. Eso, después que se hace la cirugía, tiene un tiempo para esos cuerpos extraños, vamos a llamarlo así, dentro del organismo, hay que sacarlo o debe permanecer después de la cirugía con esos tornillos y esas cosas. Sí, debe permanecer. El paciente. Eso es suyo para toda la vida. Es suyo para toda la vida. A menos que haya una infección. Ok. O, en su defecto, que el niño crezca, o la niña, y ya no le estén haciendo la labor que le debían hacer ese hardware. Pero esa columna, cuando se endereza, porque hay que romper, cuando está así, muy debiado, hay que romper para enderezar. Claro, una cirugía cruenta, cruenta. Sí, una... La cirugía más cruenta, esa es una. Esa es una cirugía que dura entre 8 y 12 horas, tengo entendido. Es maratónica. Es maratónica. Porque, eh... O sea, tiene que ser, como digo yo, la persona tiene que ser vegetariana. Vegetariana. Para aguantar... Wow, para aguantar todo ese tiempo en una sala de cirugía. Exacto, son horas y horas. Y es un equipo completo de enfermeras, ayudantes, cirugías. Exacto. Ortopedas, neurocirujales. Exactamente. Doctor, sus funciones aquí, en San Francisco de Macorís, sabemos que usted tiene su consultorio principal en el Centro Médico de Doctor Ovalle, pero tengo entendido que usted también trabaja a nivel público. Está en el Hospital Regional San Vicente de Pauly, ¿realiza cirugía aquí? ¿Hay facilidades para hacer una cirugía, una neurocirugía en el Hospital Regional San Vicente de Pauly? Sí, en el hospital siempre ha habido ciertas facilidades para hacer las cirugías, en este caso de neurocirugía. Siempre con, obviamente, las dolencias de los países subdesarrollados que no tienen todo, ¿cómo se dice? Como un país desarrollado que, obviamente, se necesita el entrenamiento, pero lo básico se puede hacer en el hospital. Bueno. El horario suyo, doctor, además del hospital, sabemos que está, ¿es diario usted va? No, no, yo estoy pensionado ya en el hospital. Ya está pensionado. A principios de año me pensionaron. Lo cual yo no pedí fue parte de la maniobra que hizo César Mella junto con las autoridades del país. Y con el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano. Que participó de los acuerdos, ¿no? Sí, pero César Mella fue el, ¿cómo se dice? El ideólogo. El artífice. El artífice, exacto. De ese acuerdo. Y, obviamente, perjudicó a la gran mayoría de los dominicanos porque todo el que tenía ya una experiencia en este tipo de cosas salió de los hospitales. Ya usted, debido a la pensión, ya está concentrado directamente en su consultorio. En el Centro Médico Otorovalle. Y cirugía dentro del Centro Médico Otorovalle. Exacto, correcto. ¿Usted recibe alguna ARS? Sí, todos, todos los seguros. Todas las ARS, atención, atención a la región y al país. El doctor Cuello Rotellini, que está en el Centro Médico Otorovalle, recibe todas las ARS. Que indica que todos los seguros, cualquier seguro que usted tenga, excepto el Senasa subsidiado. Exacto. Pero aún así, fíjate, Mario, porque yo creo, mi política, entre comillas, para no creer en qué política de partido, es que todo paciente que entra al consultorio mío tiene que salir satisfecho, con o sin dinero. Con o sin dinero. Eso es lo que hemos dicho aquí. Es el punto, sí, porque no tiene sentido cuando tú te vas de tu cuerpo físico. ¿Qué tú crees que es lo que tú te llevas? Nada. Lo que hiciste por los demás. Sí. Eso es lo que tú te llevas. Dejar un buen comentario. No te llevas ni un centavo. Dejar un buen comentario. Exacto, que después esa gente van a decir, mira, ese hijo de cuello, qué sé yo qué, y es más que tener dinero en el bolsillo, porque lo van a tratar bien. Eso es lo importante. Mira, esa es familia de cuello, ¿ya? Eso es lo importante. Mire, una pregunta que le hacen aquí, vía internet, nos están viendo ahí directamente. Exacto. Me le puede preguntar sobre al trofea cerebral y la escoliosis que yo tengo. Esa es una niña que padece de eso, hace muchos años, nació, creo. Con ellos. Entonces, están viendo el programa y quieren que usted le conteste sobre al trofea, ¿qué se dice? Al trofea cerebral y la escoliosis que tiene esta niña. Sí, esos son defectos de nacimiento. Sí. Que tienen que ver con lo que hablamos cuando dijimos que muchas de estas enfermedades se generan en el mismo útero, intraútero. Cuando la madre no es alimentada adecuadamente, entonces el bebé tampoco es alimentado adecuadamente, entonces vienen todas esas deformaciones. Pero obviamente la medicina ahora aporta muchos recursos, obviamente costosos, pero sí que hay opciones, sobre todo en los sitios como rehabilitación y sitios así, que sale mucho más barato que una institución. ¿Se cura eso, la atrofia y la... Sí. ¿O se puede...? Mejora, se mejora, pero no curarse. O sea, que el que tiene eso... Es importante que haga sus ejercicios de manera regular, es lo primero. Los ejercicios. Y la alimentación adecuada. Carajo. Que ese calcio óseo esté dentro del índice normal y también a nivel de la... de sus sitios. Costoso ese tratamiento, costoso, ¿eh? No, no es tan costoso. Los alimentos son... Ahora la situación que hay de las boticas populares que no existían antes, ayuda mucho a que esos tratamientos sean menos costosos. Ok. Pero... ¿No tienes cura definitiva ese tipo de...? No se puede... Se mejora, sí, pero se mejora... Lo que fue, ¿cómo se dice? No recibió lo que necesitaba intraútero, no se puede resolver después. Ok. Paliativos, sí, hay muchísimos. O sea, el calcio, eso es falta de calcio principalmente que produce eso. Y, doctor, un tratamiento de esa magnitud... Estoy hablando porque yo conozco este caso, el de la pregunta. Es una muchachita que... Con una... ¿Cómo se llama? Cualidades extraordinarias. ¿Qué edad tiene? Yo creo que ella ya tiene 16... Ok. ¿16 o 17 años? Y la madre es una madre soltera, sin recursos prácticamente, que vive de la ayuda prácticamente, vamos a llamarlo así, de los amigos y de la gente que le tienen cariño. Y de una u otra manera es un asunto costoso. ¿Qué tipo de medicamento hay que usar? El calcio, se puede reponer la pregunta. Lo primero que hay que hacerle es su analítica a nivel sanguíneo y también hay que trabajar qué grado de osteoporosis puede tener en base a su situación. De manera que se pueda ayudar, no en base empírica, sino sobre una base de análisis y estudios. Ok. Doctor, entonces finalmente yo quiero que usted a los amigos televidentes le haga alguna recomendación o recomendaciones sobre qué hacer, cómo hacerlo, para no caer en estos asuntos, todos estos problemas que se dan a nivel de columna, a nivel de cintura, a nivel de la neurología y en este caso también de la neurocirugía. ¿Qué debemos hacer para no tener que tanta neurocirugía que hay que llevar a cabo en República Dominicana? Y sé que vamos a hablar de la alimentación o de lo que es lo básico en este sentido, que te acabé de hablar del asunto de la osteoporosis, el asunto calcio. ¿Cómo debemos hacerlo para prevenir cualquier problema? Hay un factor que nos favorece y es la escuela actual dominicana, la escuela pública. Ajá. Que muchas veces los muchachos reciben la alimentación ahí, pero... Ajá, lo de tan descendida que inició hace un par de años. Exacto. ¿Eso puede ayudar? Eso, pero sin embargo hay un caso y es si se entra el aspecto corrupción y le dan a los niños cualquier cosa, o sea, salir del paso, no la dieta adecuada que necesitan esos niños. Y se estará haciendo eso aquí, yo no creo que se esté haciendo. Entonces, me luce que hay, por razones varias, situaciones en las cuales no se está dando exactamente lo que esté escrito. La alimentación que llevan esos niños que van a la escuela están detendidos. Cuando eso se hace de acuerdo, van a un acuerdo con los suplidores. Exacto. Entonces, muchas veces los suplidores gozan demasiado margen para variaciones que muchas veces no van a favor de los niños que están en la escuela. Entonces, yo creo que en esa parte, el superior gobierno debe tomar cartas en el asunto porque son personas contratadas para que den ese servicio. Y si le están dando cualquier cosa a los muchachos, pues no están cumpliendo con la regla del juego. Exactamente. O sea, que de tan detendida hay alimentación a los estudiantes, precisamente debe llevar un ritmo dietético para evitar situaciones. Sin embargo, yo no creo que eso se esté dando, no voy a dar a Madrid, yo no creo que eso se esté dando en las escuelas, en las tandas extendidas. Aquí le dan cualquier cosa. Tengo entendido que lo que hoy he visto, que dan arroz, a bichuelas. Una vez propuso Hipólito, que fue Hipólito el ideólogo de eso, del desayuno escolar principalmente. Creo que fue el gobierno de Hipólito que se inició el asunto del desayuno escolar. Vamos a darle mangú con yuca y huevo. O sea, de la cosa que se consigue en el campo. Exacto. Muy buena idea. Eso fortalece. Claro, claro, lo que hay que añadirle es la parte proteica. Pero que si le ponen huevos, ya estamos avanzando. Con dos huevos que le pongan a uno de esos muchachos. Su yuca, batata, plátano. Ok. Doctor. Maduro, es más trillero. También usted fue pensionado como, tengo que decir que usted fue coronel general. Muy impresionado como, yo lo pedí. Pedí. Su retiro. Proclamaron la primera vez a Danilo frente al Hospital Central. Le digo yo a Mayra, que era la directora, una muy en llave de la primera, la ex primera dama, que ahora es la vicepresidenta. Era la programación de Danilo. Entonces, yo le dije a la directora, mire, por la mañana, porque yo estaba de supervisor ese día en el hospital, yo necesito que usted me ayude con el asunto de la pensión, porque yo tenía 20 años en la guardia y no tenía sentido, porque yo no era como se dice un guardista. Yo me puse la roba porque me dijeron que al guardia le gusta que el médico sea el guardia. Sí, sí, sí. Entonces, ella me dijo que sí. Y en la noche llegó el secretario de las Fuerzas Armadas, que me conocía de ese tiempo. Y yo le dije, comandante, tí, 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 sí, con el visto bueno de la doctora. Y yo dije, sí, ya la doctora dijo su visto bueno. Y ahí, ese día, cuando proclamaron a Danilo, la primera vez, ahí cayó mi pensión. Ajá. ¿Como general? ¿Como general retirado? Ah, pues general. Hemos llegado al final, general. ¿El horario suyo en el centro médico de Torovalle está de qué hora, qué hora? ¿Cuál es el horario? Yo hago horario corrido en el centro médico desde primeras horas de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos. ¿Corrido? Sí, corrido. ¿Y cirugía en ese mismo horario? Sí, en ese, claro que hay cirugías de emergencia que no tienen que ver con horarios, ni fecha en el calendario. Ni fecha en el calendario. Gracias, doctor. Doctor Cuello Rotellini, señor, es el que yo le he estado mencionando. Dios, ese es el hombre que yo le he estado mencionando siempre. Tú lo conoces y que lo he estado anunciando aquí en el programa y diciendo la gran capacidad de el doctor Cuello Rotellini en su especialidad de neurocirugía. Y él está ahora, qué bueno que está a tiempo completo en el centro médico de Torovalle, pero qué malo que ya no esté en el hospital regional San Vicente de Paul, porque de eso estamos padeciendo en la República Dominicana de especialidades como esa en los hospitales, principalmente el público. Por lo tanto, yo entiendo que el hospital regional San Vicente de Paul debe tener a alguien que haya sustituido al doctor Cuello Rotellini, o sí, o no. Tengo entendido que sí, hay un colega, creo que está en vacaciones ahora. Parece que está en su punto más crítico el hospital, porque todos tenemos derecho a vacaciones. Y había un colega que estaba ahí, pero obviamente al yo salir se pone más difícil, porque cuando... O sea, que en este tiempo ahora mismo no se puede hacer... Cuando yo comencé en el hospital no había tanta demanda. No. Cuando llegué a Macorí. Pero ni había neurocirujanos en el país tampoco. Habían dos o tres, José Joaquín Puello, estaba usted, muy pocos, muy pocos. Yo me jaló para acá, para que tú veas la historia, cómo son. Yo trabajé en la policlínica de la zona G, en el Seguro Social allá. Y Daisy Mue me dijo... ¿Daisy Mue? Sí. De la que a la entrada me dijo, íbamos compañeros en la policlínica del Seguro, y me dijo, Cuello, yo quiero que tú vayas para Macorí. Y me creó todas las condiciones. Me puse a comer donde la hermana y qué sé yo qué y todo eso, para que yo viniera para Macorí. A ella se debe que yo estoy aquí. Hace muchos años, sí. Doctor, que Dios lo bendiga mucho. Príncipe, gracias. Gracias por estar con nosotros, en su programa con nosotros en el día de hoy. Vamos a hacer la primera pausa, porque en breve vamos a estar conversando directamente desde el Ayuntamiento Municipal con el alcalde Antonio Díaz Paulino, para tratar algunos tópicos verdaderamente del Ayuntamiento, cómo marcha, cómo ha marchado y cómo seguirá esa marcha ascendente que lleva el alcalde Antonio Díaz Paulino para desarrabalizar y organizar a San Francisco de Macorís. Señor director.